¿Qué fue lo que pasó con la prueba del coronavirus de Adamari López? Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de que el pasado lunes, en plena transmisión en vivo, Adamari López mencionara y confesara que se hizo la prueba del coronavirus, debido a que había tenido contacto con una persona que sí tenía el virus, todo el mundo estábamos así como pegados a nuestros celulares a la espera de los resultados. Durante la transmisión del programa Un Nuevo Día, Adamari mencionó que si todo salía bien, mañana, o sea, el martes, iba a dar toda la información. Pero luego vino el martes, vino el miércoles, y pues nada de información. Obviamente las especulaciones no se quedaron cortas en las redes sociales. En las redes del programa de Telemundo, fanáticos inundaron de comentarios preguntando acerca de Adamari. Una seguidora del programa les empezó a poner que qué había pasado, cómo estaba, qué decían. Alguien más hacía la pregunta directa, a ver, ¿Adamari tiene o no el virus? Mientras que otro cibernauta fue más allá, al simplemente asegurar, Adamarita está fuera de peligro. Pero nunca dijo por qué motivo esa persona sabía o decía eso. Otro usuario más reclamó que por qué Adamari, si ella había dicho que iba a dar los resultados ella misma, ¿por qué no lo había hecho? Y es que de hecho varios usuarios amenazaron al programa de que si Adamari no regresaba pronto, no volverían a ver el programa. Pero mientras que un nuevo día no respondió ninguno de los cuestionamientos, la revista People en español no se quiso quedar esperando y contactó a la publicista de la presentadora Adamari López. Esto para conocer de primera mano el resultado de la prueba del coronavirus a la que se sometió. De acuerdo con la revista, Adamari todavía no recibe los resultados. Y es que gracias a que todavía no tiene los resultados, no ha podido regresar al programa, porque ella todavía está en cuarentena. Esto nada más es para prevenir, no te preocupes, ella no ha dicho absolutamente nada, simplemente todavía está encerradita en su casa, pasándosela de lo más tranquilo. Y es que en sus historias de Instagram únicamente aparecieron dos publicaciones. La primera del martes, donde se puede ver a Alaya resolviendo algunas sumas y restas. La segunda historia es de este miércoles, donde podamos observar también a Alaya, que está practicando la letra A al tiempo que es alentada por su mami. También su pareja, el bailarín español Toni Costa, ha compartido un poco más de cómo es que le están pasando durante este periodo conocido como Hashtag Yo También Me Quedo En Casa. Esto provocado por la crisis del coronavirus o el COVID-19. Toni Costa compartió a través de sus historias de Instagram, una imagen en la que se puede ver a Adamari López sentada en una mesita en su jardín. En esta se ve también con Alaya, Adamari lleva unos leggings bastante cómodos color oscuro, además de una blusa de tirantes y tenis, un look bastante relajado. En la imagen también podemos ver que se alcanza a apreciar la bici de Alaya, además de algunos juegos de mesa, por lo que parece indicar que la familia Costa López no le está pasando nada mal. Los primeros en anunciar que Adamari se había sometido a la prueba del COVID-19 fueron los de Un Nuevo Día, mencionando que simplemente por precaución, la conductora se había realizado esta prueba. Tras esta publicación de Un Nuevo Día, Adamari rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram le contó a todos nosotros que ella sí, efectivamente se había realizado la prueba. Ella creó que únicamente lo hizo por motivos de seguridad y precaución, que no había nada de lo que nos preocupemos. Y es que ya pasan días y luego más días y luego más días y no sabemos nada acerca de la prueba de Adamari. Cabe destacar que la preocupación en la boricua es un poquito mayor, dado que ella es paciente de cáncer, de la que ya se recuperó hace varios años, pero que de todos modos la mantiene con un sistema inmune algo débil. Fue a finales de 2018, principios de 2019, donde la conductora también estuvo ausente del programa Un Nuevo Día. Esta ausencia se debió gracias a que le dio influenza y que de hecho estuvo internada en el hospital durante varias semanas. El último programa en el que apareció Adamari fue desde el jueves pasado. Y yo no sé ustedes, pero la verdad es que sí la extraño. En mi opinión, la decisión de Adamari de hacerse la prueba fue muy acertada. Más vale prevenir que lamentar. Así que qué mejor que ella misma, por su propia decisión, haya tenido las agallas de someterse a esta prueba. A final de cuentas, ella se lo está tomando como un descansito. Y pase lo que pase, sabemos que la boricua no se va a dejar caer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios un mensaje para Adamari. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.